¿Qué son las promociones que hay hoy día? Porque me dicen que están de promoción todo octubre No sé qué están ofreciendo y todo eso Ah, ok, perfecto Quiero pedir una botella dorada Y no voy a ir a mi grita, Guiña, mi barbero La quiere pedir a mi grita Es Girolio Soprao 943, segundo piso Madalena del Mar Ah, el delivery es gratis Ok ¿Ya ves tú qué te digo? Bien, ¿verdad? Sí, hermano Cuando estén tomando mal, ahí es todo Llamas y llega Llega de media hora ¿Media hora? ¿Cuándo se demora ahí? ¿Ya ves? Llega rapidito, hermano Yo siempre me quiero, ¿verdad? Pero, ¿de calidad, hermano? Claro, hermano, 100% original Todo, hermano Te lo traen en helicóptero Pero, ¡as, madre! Bien, hermano Te toca la ventana y ¡pum! ¿Y tu amigo Ricardichos, Ricardochi, ese viejo Halloween la va a hacer o no? Sí, se ha disfrazado de la güera Ay, de la güera Te da falta más hasta que pide más caramelo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasa, ja, ja, ja! ¡Que bien disfrazado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que te traen todo bien, pero! ¡Viste como de traña, y acá colaria, para que la volvere, que te apuntes a la punta! ¡Falta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, no entiendes! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya, ya! Eso ya ha dicho ¿On original? ¿O qué? ¿Para qué es tu carrera? Yo siempre compro ahí Bacano ¡Casúl! ¡Casúl! ¡Qué amor! ¡Casúl! ¡Casúl! ¡La cuaca! ¡Eres un araco! ¡Pero Manolo! ¡Sápate la máscara! ¡No! ¡Casúl! 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 ¡Qué agresividad! ¡Pero bacana! ¡Estás bien disfrazado! ¡Ya! ¡Ya! ¡La nueva música! ¡Te lo pongo! ¡Te lo pongo! ¡A ver! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Mira! ¡Escuchame la nueva música! ¿Verdad? ¿Verdad Manolo? ¡Ay! ¡Nos baila! ¡Nos baila! ¡Hay! Hay! ¡ELA! ¡Pero eso no! de este gargito de este gargito de este gargito de este gargito hola hola ya saca la vuelta hermano que pasa tu maja que malo, es chévere oye, te gusta llamar, estar guaca no? si, estar guaca, me llamamos por ahí, puesita eee, te vas a tomar tu leche ya a 24 horas a 24 horas o? si, a 24 horas, es la mejor marca mamá y la propina ya, toda la vez toda la vez por cuida tu madre ya son duras, no puedo ya